Hola, hola chicas, gracias por pasar a mi canal, es un gusto tenerlas por aquí, en esta ocasión les traigo la reseña de las sombras Ulta, solamente tengo tres, tres cosillas, una de ellas tiene un poquito más, pero bueno, vamos a empezar, esta es una sombra dúo de Ulta, este es el tono, de verdad que está muy padre, es morada, morada atornasolada más o menos, y este es pues lógico, tiene dorado, lila y tiene este bronce, está muy padre y pigmentan muy bien las sombritas, vean, y esta por supuesto es brillosita, metálica más o menos, están muy padres, esta es la primera sombrita, esta me la mandó mi amiga Andy de regalo, Andrea Rodríguez, amiga del Face, un besote mi Andy, otra, otra, otra cosita que adquirí de allá de Estados Unidos, de la marca Ulta, o sea marca propia de la, de la tienda, fue esta, esta paleta de Carnival, está muy padre, chequen ustedes, tienes tres, seis, nueve sombras, un rubor, y este es un gloss, sus aplicadores y un lápiz delineador, está muy padre, de verdad, y también pigmentan muy bien, muy muy bien, me encantan, están padrísimas y no es caro, de verdad, ay la verdad no me acuerdo cuánto me costó esta, pero abajo les pongo, en la cajita de información les dejo los precios, y aquí tienen sugerencias de cómo usar, este, en las sombras, cómo hacer looks, está muy padre, no se los leo porque la verdad que no sé casi nada de inglés, pero está muy padre, todavía se cayó, ahorita lo recojo, está muy padre, la paleta es marca Ulta y es la Carnival, otra de las que adquirí es esta maletilla, vean está muy padre, muy novedosa, me gustó mucho, y este, y acá adentro trae cinco paletas, de las cuales, este, tienen su pestañita así bien padre, me encanta, está muy novedoso, muy muy padre, esta es, es ya la de los delineadores, son seis en total, cinco de sombras, y una de tres delineadores con, con sus gloss, bueno, pues les voy mostrando, pongo mis lentecillos, esta que dice Natural Ace, esta, está padrísima, son dos, cuatro, seis, ocho, diez sombras, un rubor y sus aplicadores, está muy padre, la sacamos de su protector, eso también me encantó, padrísimo, padrísimo, están muy bonitas y también pigmentan muy muy bien, de verdad, muy bien, pigmentan padrísimo, están muy padre, muy padre, bueno, pues esta es la Natural Ace, esta, esta, la Soft and Pretty, igual, sus diez sombras, su rubor y sus aplicadores, muy muy padre, padrísima, está también, esta de, me lo pongo, Smokey Eyes, sacamos el protector y son tonos más oscuros, como lo dice, verdad, los Smokey, son en tonos oscuros, está muy padre, de verdad, muy muy padre, de hecho ya me hice un look con este, con esta paleta, y está, está también, la Glitch and Glam, es esta, igual, sus diez sombras, su rubor y sus aplicadores, muy muy padres, de verdad, los tonos, padrísimo, y por último, la paleta de sombras, esta que es la más colorida, la Technopop, igual trae sus diez sombras, su rubor y sus aplicadores, es la de tonos más vivos, de verdad, que está muy padre, me encanta, muy muy padre, y les digo que pigmentan, padrísimo, muy padre, se los recomiendo muchísimo, y por último, está esto de, que trae tres delineadores dobles para ojos y dos gloss, y de verdad que los delineadores pintan muy muy bien, vamos a sacar, este, para mostrarles, están muy cremositos, muy padres, me gustaron mucho, ay, no veo, me gustaron mucho, la verdad, muy cremositos, están padrísimos, bueno, pues esta, esto es todo lo que, lo que tengo de Ulta, de verdad que me gustó mucho, me encanta la carterita, está novedosa, y se protegen muy bien las, las paletas, esto de las pestañas me fascinó, y no recuerdo muy bien, pero me habrá costado como 28 dólares, o algo así, la paletita, pues, divídanla entre, entre seis, que son las paletas que trae, bueno, cinco de sombras, y la de, y la de los, los delineadores con los glosses, y de verdad que sale a muy muy muy, bueno, pues esto es todo chicas, espero que les haya gustado, que les sirvan, las que viven en Estados Unidos, tengan la oportunidad de adquirirla, por favor háganlo, está muy padre la, la este, la maletita, también hay en blanca, y pues si tienen la oportunidad, adquieranla, de hecho son de edición limitada, les mando un millón de besos, cuídense mucho, mil bendiciones, y nos vemos en la próxima, bye.